Brevemente veremos el proceso de digestión de las proteínas y absorción de aminoácidos en el aparato digestivo. Esta es una descripción breve de qué ocurre con la proteína a nivel del estómago. Las proteínas que son incorporadas con los alimentos sufren a nivel de la luz del estómago un proceso de desnaturalización y un proceso de hidrólisis. El primero de ellos es producido por el pH ácido generado por el ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales. La hidrólisis, es decir, la rotura de los enlaces peptídicos de las proteínas, es llevado a cabo por enzimas que son secretadas en forma decimógena por las células principales. La suma de estos dos procesos conduce a que las proteínas se transformen en aminoácidos o en péptidos de menor tamaño que la proteína ingerida, los cuales pasan al intestino. En más detalle podemos ver lo que mencionamos anteriormente. La proteína estaría representada acá, extremo N-terminal, extremo C-terminal, y esto es un enlace peptídico. La célula parietal genera protones y cloruro que constituye el ácido clorhídrico, que va a producir, además de la denaturalización, la activación del simógeno, llamado pepsinógeno, que es producido por la célula principal y que generará la pepsina, que es la encargada de romper el enlace peptídico. De esta manera generamos aminoácidos y péptidos. ¿Cómo produce ácido clorhídrico la célula principal? La célula parietal está descrito en este sitio. El dióxido de carbono, que es producido por el metabolismo, puede reaccionar con el agua, catalizado por la enzima nidrasa carbónica, y generar ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato y protón, y el protón es el que va a ser excretado a la luz del estómago. El bicarbonato es intercambiado en la membrana vasolateral por cloruro, y es el cloruro el que va a acompañar al protón generando ácido clorhídrico. La producción de protones es llevada a cabo por una bomba que utiliza ATP e intercambia protón con potasio, y este potasio luego es excretado en la membrana vasolateral por la sodio ATPase. Estas bombas que utilizan ATP normalmente se encuentran en el interior del citoplasma, y cuando son necesarias son colocadas en la membrana plasmática para cumplir con su función. ¿Cómo es el mecanismo de regulación? Cuando llegan las proteínas hay un grupo de células, conocida como células B, que secretan gastrina. La gastrina es la encargada de estimular a las células enterocromafines que secretan histamina, la que al interactuar con los receptores de histamina de tipo 2, estimulan la exposición de estas bombas a nivel de la membrana que está expuesta a la luz del estómago. También es importante destacar que la célula parietal es capaz de producir una proteína conocida como factor intrínseco que es necesaria para la absorción de vitamina B12. Pasemos ahora al intestino. Los péptidos y aminoácidos provenientes del estómago, al llegar al intestino, sufren un proceso de hidrólisis, terminando la rotura de los enlaces peptídicos remanentes. Esto se lleva a cabo por enzimas provenientes del páncreas o del enterocito. El producto final van a ser aminoácidos, los cuales van a ser absorbidos a sangre. Veamos un poco en detalle cómo es el proceso de absorción de los aminoácidos. Y cuáles son las enzimas producidas a nivel del intestino. El páncreas, como dijimos, produce enzimas. En general las enzimas producidas por el páncreas, al igual que las producidas por el estómago, son producidas en forma de simógeno inactivas. Así tenemos el tripsinógeno, que luego por activación, por una enzima conocida como enteroquinasa, se transforma en tripsina. Y es la propia tripsina también la que puede activar al tripsinógeno a tripsina. Otro simógeno es el quimiotripsinógeno, que por la acción de la tripsina, pasa a formas activas de quimiotripsina, no quimiotripsinógeno, sino quimiotripsina, que son capaces de hidrolizar en las efectivas. La elastasa es producida como proelastasa. Y las carboxipeptidasa, que son las que hidrolizan a las proteínas del extremo C-terminal, también son producidas en forma de simógeno conocido como procarboxipeptidasa. Como podemos ver, cada una de estas enzimas activas, junto también con la aminopeptidasa, que va a actuar desde el extremo amino-terminal, no hidrolizan en cualquier parte de las proteínas. Como dijimos, las aminopeptidasa son las que hidrolizan a las proteínas desde el extremo amino-terminal. Las carboxipeptidasa son las que hidrolizan a las proteínas desde el extremo C-terminal. Por eso son exopeptidases. Mientras que la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y otras enzimas no mencionadas, hidrolizan enlaces por lo que se consideran endopeptidases. Ahora, son enzimas, como toda enzima específica. La tripsina es capaz de hidrolizar enlaces peptídicos, donde los aminoácidos que están hacia el extremo amino-terminal son aminoácidos básicos, como la lisina y la alquimina. En cambio, el quimiotripsinógeno va a hidrolizar enlaces peptídicos, donde el aminoácido del extremo amino-terminal es fenilalanina, tirosina o triptofana. La elastasa, por su parte, va a romper enlaces también en el interior de la molécula, pero donde los aminoácidos del extremo amino-terminal son aminoácidos apolares neutros, leucina, isoleucina y valina. El producto de la acción de todas estas enzimas va a dar péptidos, dipéptidos y aminoácidos. Existen otras enzimas, que son las dipeptidazas, que son producidas por el enterocito y son las que terminan de degradar especialmente a los dipéptidos aminoácidos, que luego son absorbidos, cotransportados con sodio. Este sistema de cotransporte, visto en un poco más de detalle, es un sistema de transporte activo secundario, en el cual el aminoácido pasa de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Por lo tanto, necesita energía. Esta energía es aportada por el sodio, que pasa de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. De esta manera, los aminoácidos pasan al interior del enterocito y luego, de esta manera, van a pasar a sangre, donde van a ser distribuidos al resto de los tejidos. Gracias. 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 Gracias.